Estamos tan amañados que volvimos a conectar, ¿no ve? Bueno, otro te invita que no puede faltar en los diciembres para dedicarle este temita al señor alcalde Diego que le gusta mucho este temita, el farol borracho y Ave María Gracias por ver el video ¡Que yo sirvo de alumbrado! ¡Más prendido que un pesebre! ¡A ti en casa eres rascado! ¡A que mi mujer me ponga! ¡A mi en la cuenta colgada! ¡Y que no compre paroles! ¡Que yo sirvo de alumbrado! ¡Y para que paroles que apaguen la reda! ¡Que yo sirvo de alumbrado! ¡Ay que no compre ventas para que paroles! ¡Que yo sirvo de alumbrado! 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 Que yo sirvo de alumbrado 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 Muchas gracias Hasta la próxima